Bien, lo decíamos, le ha gustado la música a Cecilia, María Cecilia Fabiano, que ya está con nosotros, bioquímica, trabajadora, educadora de la salud, que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Un placer. Bueno, la idea es hablar de hábitos saludables, de salud y de la alimentación y de otras cosas también, como la actividad física, como veíamos ayer, una invitación a tratar de generar hábitos saludables. Exactamente, porque los hábitos saludables previenen las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, aprovechar que empieza el mes de febrero para ponernos metas, tanto a corto como a largo plazo, y estas metas son personales. Una meta corta, por ejemplo, una meta semanal, como dice la palabra en inglés, SMART, que la S es de específica, la M de medible, la A de accesible y la T en el tiempo, como por ejemplo empezar a caminar. Empezar a caminar alrededor de mi casa 15 minutos, pero empezar a generar un hábito. Y eso en todos los órdenes de la vida. La prevención es no solo en la alimentación, que nosotros podemos trabajar la alimentación saludable. ¿Cómo es la alimentación saludable? La que tiene todos los nutrientes que el organismo necesita. Los tres macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes, vitaminas, minerales y el agua, por supuesto. Entonces, con actividad física, con alimentación saludable, sobre todo basada en alimentación real, no tantos productos procesados, donde hay mucha intervención, que tienen cosas que no nos suman, que el organismo por ahí no las puede eliminar, y es la causa de enfermedades crónicas no transmisibles. Si nos remitimos a la última encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, 61,6% de la población adulta argentina tiene entre sobrepeso y obesidad. No es un dato menor. Entonces, comiendo más alimentos reales, ¿cuáles son? Provenientes de la agricultura, la ganadería, prepararlos en casa, y teniendo una actividad física placentera que nos guste, teniendo vínculos saludables, teniendo un descanso reparador que nos recetez, sabiendo gestionar el estrés, tendremos más salud. Dicho así, parece fácil. Sí. Bueno, sí, pero... Pero hay que trabajarlo. Por eso empezar ahora en febrero a tener una meta a corto plazo, que es esta renovable y una a largo plazo. No matarse, como se dice habitualmente. No, no, no. Sino, bueno, que tenga que ver con el placer también. Exactamente, y la alimentación y la actividad física tiene que ser placentera, no tenemos que tener prohibidos. Pero tenemos que elegir lo que nos conviene, lo que nos hace bien. Cecilia, ¿qué relación tiene esto con lo químico, con lo bioquímico en el organismo? Por supuesto que hay muchos procesos y a lo mejor sería medio largo. Uy, sería como para hablar. Pero nosotros necesitamos los nutrientes, absorber los nutrientes que el organismo necesita para realizar las funciones biológicas y fisiológicas que necesita. Y eso, lo físico, ¿me va a repercutir en beneficio mental también? Hay un cambio químico ahí también. Somos un todo, por supuesto. En lo mental, no solo de la alimentación, sino también de la actividad física, porque las hormonas que generamos también tienen que ver. Entonces somos un todo, por eso tenemos que tener en cuenta, y por eso también dije los vínculos. Es muy importante la gestión del estrés, somos seres sociales. Entonces necesitamos estar en armonía con nuestro entorno, con los que nos rodean, con lo que hacemos. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Es hoy una especie de adversario para esta vida saludable? No, porque depende cómo la gestionemos. Si nosotros vivimos para la tecnología, la tecnología, la luz azul, hay que apagarla una o dos horas antes de dormir, porque no nos deja descansar bien. Los celulares, la televisión, tenemos que tener un horario hasta determinado tiempo, ¿no? Pero nos suma un montón porque nos acerca la tecnología. Fabiana, muchas veces hablamos de que los padres tenemos que poner límites a los hijos con el tema de los horarios de la tecnología, del uso de los teléfonos, básicamente hoy. Pero a veces hasta los papás quedamos enredados con la tecnología. Por eso tenemos que buscar también otras cosas y gestionar las emociones con otras cosas. Porque nosotros por ahí la tecnología y terminamos, corremos todo el día, entonces llegamos y agarramos el celular y generamos un hábito. Entonces, si buscamos otras cosas, es trabajo, es disciplina y hay que aprender a generar cosas que nos hagan bien. ¿Cuesta mucho generar un hábito? Algunos autores dicen 21 días y otros hablan de 3 ciclos de 21 días, de 63 días, para instalar un hábito. Un hábito necesita constancia y necesita disciplina, pero también me tiene que gustar. Y tengo que encontrarle el lado bueno a lo que quiero generar de cambio. Cecilia, ahí veíamos en pantalla recién hablar de la diabetes. Sí. Y me llamó la atención porque había uno que decía, ¿se puede prevenir la diabetes? La diabetes tipo 2, que viene como consecuencia generalmente del exceso de peso, de la mala alimentación. Tenemos también una predisposición genética, pero está lo que se llama la epigenética, que uno con los hábitos puede retardar o prevenir eso que tenemos marcado en los genes que no aparezca. Hay enfermedades que asoman ya cuando tenemos varios años encima, pero hoy dicen que aquellos chicos que se quedan en el mundo de la tecnología, que resignan la posibilidad de hacer un deporte en una institución, muchos profesores hablan de que hay chicos que abandonan la práctica de fútbol, de básquet, porque están con el teléfono celular y se quedan en su casa y ya no quieren correr tanto. Bueno, dicen que también hay cada vez más enfermedades en los chicos. Sí. Es más, hace unos años la diabetes tipo 2 no existía en niños. Y por los hábitos, entre la inseguridad, que antes iban al campito a jugar, y ahora la tecnología, están muchas horas, el sedentarismo es un factor predisponente para desarrollar enfermedades crónicas. Por eso el movimiento tiene que ser diario. Tenemos una ciudad muy amigable, hoy hay una bicicleteada con las distancias. Rafael es una ciudad para que caminemos y para que nos movamos en bicicleta, ni en micro, ni en moto, ni en auto. O sea, no hay excusas. No hay excusas. Esperamos alguna excusa, pero parece que no hay. Hay que juntar ganas y salir, luchar contra el sillón. Después, cuando uno tiene una jornada por ahí intensa de trabajo, a veces uno llega a la casa y quiere sentarse y descansar. Porque además hay que educarnos en constancia, educarnos en voluntad, educarnos en tantas cosas. Claro, pero una vez que uno empieza, el organismo empieza a reconocer los beneficios. Por ejemplo, la alimentación saludable te cambia la energía, tenés como más ganas de hacer cosas. Y lo mismo con el movimiento y las endorfinas. Entonces, esos 21 días que cuesta ponerlo, que ahí necesitamos más constancia y metodología, después el cuerpo te lo empieza a pedir. Bueno, te tengo una buena noticia, Pedro. Cecilia va a volver. Qué bueno. Así que vamos a tener la oportunidad de seguir charlando. Ayer le di a un tuit que decía algo así como, me encantaría salir a correr y que me guste. Por ejemplo, porque hay muchas veces que dice uno, tengo que salir a correr. Empezar la vuelta de la mansa. Quiero, puedo, cambiar las palabras. El cerebro cuando se escucha, te cambia. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias y bienvenida. Gracias.